En principio un punto importante, está claro que la base salarial para considerarse en el mes de febrero, a partir de ahí se aplican las políticas salariales, también estamos analizando claramente la necesidad de preservar el salario de los trabajadores, el poder adquisitivo, para eso necesitamos que el aumento sea claramente superior a la inflación del primer trimestre, ese es otro indicador al respecto. ¿Se habló de algún mecanismo de actualización para no perder... No, a ver, lo que está muy claro es que todos sabemos cuál es la situación que vive el país, todos estamos expectantes de que la situación va a cambiar o puede cambiar a mediados de año, y lo que sí vamos a, no hemos precisado los mecanismos, pero a tener a mediados de año una política o una serie de medidas de revisión y de seguimiento de manera de que sí nuestro compromiso es el mantenimiento del poder adquisitivo del salario. ¿Es un acuerdo parcial o una cláusula de revisión a mitad de año? A ver, yo creo que son cuestiones a discutir, son cuestiones a acordar, porque lo fundamental creo que no son las cuestiones de orden formal, la cuestión fundamental es ver cómo preservamos el valor del salario, creo que lo estamos preservando y establecer mecanismos que nos permitan, primero preservar el valor de los salarios y en segundo lugar tener un horizonte en el futuro donde podamos discutir políticas salariales en el marco de un país en crecimiento. ¿En la próxima reunión debe haber una propuesta o no se toma el tiempo? No, no, ya lo explicó Jorge, nosotros aspiramos a que la semana que viene tengamos una propuesta concreta, además se nos acotan los tiempos, el 20, el 22 se elevan las planillas para la liquidación del salario y ese es el tope máximo que nos proponemos.